Ay, solo algo que deseo para esta Navidad No me importan los regalos, si a mi lado tú estás Yo te quiero para mí, quiero estar siempre junto a ti Mi deseo eres tú, todo lo que quiero eres tú Solo hay algo que deseo para esta Navidad No me importan los regalos, si a mi lado tú estás No hace falta una lista, Santa Claus me la traerá Él sabe dónde encontrarme y esta noche celebrar Yo te quiero para mí y estar siempre junto a ti Mi deseo eres tú, baby, todo lo que quiero eres tú No pido demasiado para esta Navidad Solo te estaré esperando, junto al árbol voy a estar Esta noche es un regalo, es de magia y de color Junto al fuego y a tu lado, no podría ser mejor Yo te quiero para mí y estar siempre junto a ti Mi deseo eres tú, baby, todo lo que quiero eres tú Luces de colores iluminan la ciudad Y los niños cantan de felicidad Ya todo el mundo espera, ya casi es Navidad Santa llega ya, haz mi sueño realidad, por favor dime que pronto en mi casa estarás Solo hay algo que deseo para esta Navidad No me importan los regalos, si a mi lado tú estás Yo te quiero para mí, y estar siempre junto a ti Mi deseo eres tú, baby, todo lo que quiero eres tú